Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y hoy quería hacer un vídeo diferente, no el típico vídeo que hago de jiji, jaja Quiero transmitiros varias ideas que rondan por mi cabeza Seguro que tú también te has sentido identificado en más de una ocasión con lo que yo te voy a contar Es un poco random, un poco ideas aleatorias, pero necesito sacarlo, necesito contarse en el mundo Y si dos personas han visto este vídeo, pues dos personas a las que espero que les haya llegado El primero de los temas que me preocupa actualmente es el tema de la mujer Sí, yo soy chica, yo no me siento diferente por ser chica Soy diferente al hombre por el hecho de que no soy un hombre Pero no me siento diferente, no me siento ofendida porque digan que los hombres tienen más fuerza que las mujeres Es que es un hecho que la mayoría, en generalidad, son más fuertes que nosotras También nosotros somos más intuitivas, que vamos a hacer sentir mal a los hombres porque ellos no son tan intuitivos No, no entiendo esta... estamos intentando luchar por nuestros derechos y creo que en vez de ello estamos generando un conflicto No puede existir este conflicto, yo no quiero que se me trate diferente por ser mujer Yo quiero que se me trate igual, quiero tener los mismos derechos y oportunidades No quiero que se me discrimine por el hecho de poder quedarme embarazada Ni tampoco por el hecho de ser una chica No quiero tampoco que se me dé un trato de favor por el hecho de ser una chica ¿Por qué? Porque tiene que haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres Tendrá que haber la cantidad de personas suficientes que sean capaces de desarrollar ese trabajo Porque hay trabajos, ingenierías, por ejemplo, que hay muchos más hombres Pero hay trabajos como en maestros, profesores, que hay muchas más mujeres ¿Qué pasa? Si a unos les gustan más unas cosas que otras, tenemos que estar mitad y mitad en cada lado ¿Me tienen que dar a mí un puesto? ¿Me lo tienen que regalar para que yo sea ejecutiva? No, yo me lo gano por lo que valgo Y yo lo único que pido es que se me valore por lo que soy, por lo que valgo Y si mi trabajo vale que se me valore independientemente de que sea un hombre o una mujer Que se me contrate con independencia de que sea un hombre o una mujer Y no voy a luchar más por ser chica Y no voy a tener que dar el doble por ser chica Y no voy a tener que defender mis derechos por ser chica Yo defiendo mis derechos como ser humano Y quiero y deseo y me merezco que se me trate con respecto y dignidad Estoy harta, harta de las campañas que hacen por la mujer Que parece que somos unas pobrecitas Que nadie nos cuida, que nadie nos quiere, que nadie nos valora y nos entiende No, no quiero eso ¿Por qué? No es que porque si no lo hacemos no hay igualdad Es que al tratar así es cuando estás tratando diferente a alguien Yo no quiero que me trates diferente, quiero que me trates igual Y no voy a entrar más, sé que esto es muy polémico Espero haberme explicado bien Pero me preocupa, me preocupa que me tengan que tratar con preferencia Para que se igualen las cosas Simplemente pido, por favor, estamos sacando todo de quicio Que se me trate con respeto, con amor, con profesionalidad Y que se valore lo que yo soy por serlo Segundo tema que quería tratar hoy Lo siento si soy muy intensa Si lo veo mucho, si se me pone la cara como un tirante Esto que quiero transmitir Son cosas que realmente me preocupan El segundo de los temas es la autoexigencia No sé si tú también la tienes No sé si también te pasa Pero es tan dañina Y tú das tanto, 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 tanto Y yo no sé si a vosotros os pasa Pero, jolines Cuando te exigen más y tú ya lo estás dando todo Que poco valoramos y nos valoran, ¿no? Tú lo das todo, con todo tu cariño Y vale que no tienes que depender del valor de los demás Y vale que no tienes que depender de que los demás digan Muy bien, Angélica, eres fabulosa, maravillosa Yo personalmente no necesito que me estén diciendo eso Pero, jolines Qué poco lo decimos, ¿no? Y para las personas exigentes Cómo nos duele que nos estén todo el día diciendo Que no, que no te valoren Que te desprestigien Que te hablen mal Que te mangonen Que te manden Que echen por tirar tu trabajo Que te digan que no siempre Ostras Ostras O sea, ese mal que vivimos hoy en día De nada vale, todo es no Sé que yo tengo que valorarme por mí misma Que no puedo depender De que el otro me diga que está bien o que está mal Porque el otro no es más inteligente Ni es más sabio Ni lo sabe más que tú Porque puede que sí O puede que no Y yo te lo digo Te lo digo siempre Te lo transmito en mis vídeos Te digo Oye, tienes que ser tú mismo Pero también te reconozco Es difícil hoy en día eso Es difícil Hay que trabajárselo mucho Hay que confiar mucho Hay que quererse mucho Porque no es fácil Porque en general No se tiende al premio Se tiende al castigo Seguimos muy anclados En las formas de trabajar Y en las formas de pensar Antiguas Y me duele Me duele en el alma Porque yo me considero una persona bastante fuerte Y sufro Sufro mucho con ello Entonces entiendo que tú Sufras con ello O sea, entiendo que cualquiera pueda sufrir con ello De verdad Más amor O sea Si ves a tu amiga que va Guapa Y te mueres de envidia Mira Yo te digo una cosa Yo alguna vez me he muerto de envidia Porque soy humana Y he dicho Oye, qué guapa va esa Qué rabia me da Y en vez de decirla O poner la cara de la vez con mirarla Le he dicho Tía, me encanta cómo vas Qué guapa vas Y enseguida me he sentido bien La otra persona se ha sentido bien Y he reconocido que en el fondo Iba guapísima Y me estaba molestando No ir tan guapa O que ella fuera más guapa O yo qué sé Movites que se nos pasan por la cabeza Otra cosa que me preocupa mucho Es el sentimiento de culpa Que por cierto Tanto se ve también en las mujeres hoy en día Si llegan a un lumpú A un puesto Porque han llegado Si no llegan Porque no han llegado Si hacen mucho caso a sus hijos Porque los malcrian Si no les hacen caso Porque no les hacen caso Si trabajan mucho Porque trabajan mucho Si no trabajan Porque no trabajan ¿No habéis sentido alguna vez Como miles de voces en vuestra cabeza De miles de personas Como si intentaras Poder satisfacer A todas ellas Y ves que Que llega un momento En el que no llegas Que al final acabas frustrada O que al final Acabas sintiéndote mal Que al final Acabas quedando mal Con todo el mundo Por más que te exijas Por más que lo intentes Que al final Llega un momento En el que intentas Satisfacer a todo el mundo Acabas dependiendo De lo que piensen Los demás de ti Y dices Ostras Ostras Pero quién soy yo Pero qué quiero yo Pero qué me importa a mí Qué me importa a mí Cuál es mi opinión A cuánta gente Estoy queriendo satisfacer Por cuánta gente Me estoy sintiendo culpable Por cuánta gente Me estoy queriendo sentir Frustrada ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Qué quiero yo? Qué difícil Qué difícil es a veces Entre el quererse Y el ser egoísta La prepotencia La soberbia Cuánto pensamos ¿Verdad? Si pensáramos menos Yo por lo menos Que saldría todo Mucho más Más fluido Bueno pues hasta aquí Mi vídeo De mis pensamientos Aleatorios Si te ha gustado Pues un dedito arriba Que a mí me hace Ilusión Puedes compartirlo Con aquellas personas Que veas Que están en la misma situación O que creas Que les puede ayudar Seguidme Si os ha gustado Tenéis mis redes sociales También Para cotillear Todo lo que se juece por ahí Recuerda que eres único Excepcional Irrepetible Maravilloso De verdad Que nadie te lo tenga que decir Mírate al espejo Y dilo tú A ti mismo Todos los días Yo me despido aquí Ahora sí Hasta la próxima Y Sonreid siempre Mírate al espejo